Mira Rosy Rosy, Rosy Mira al gatito No, le da asusto, no quiere mirarlo Missy, Missy, Missy Missy, Missy, Missy Toma A esta le encanta, es que este es nuevo Si, por la gusta de Rosy A este le encanta el perrito Mira que no Mira que no Ya esta